¿Ese que decíamos la semana pasada que subías y te caías? ¿Cuál? Este, ¿eh? ¿No te vas a poner ahí? Mira, hay un pico más chulo y tal, y luego que llegas arriba y te caes. Que lo veíamos desde... Ah, sí, sí, sí. Que lo veíamos desde el otro lado, ¿te acuerdas? Que se veía enfrente, sí. Mira, mira, mira lo que hicimos la semana pasada. Sí, se ve ahí enfrente. No, pero es que mira todo el camino, que hicimos, colega. Sí, todo por encima de la sierra. Todo, míralo, mira, todo el camino, se ve desde el pinico. Hombre, la subida de hoy también es fuerte, ¿eh? La que viene ahora, sí. Mira en frente, donde comimos, y la cuesta esa que se vea a la derecha. Sí, sí. Mira en la cuesta esa que tú y yo nos reíamos y decíamos, madre mía, cuando te... La que se veía enfrente, el de huevo. Y miré para atrás y dije, mira lo que nos espera. Mira lo que nos espera, justo, justo. Porque mira, los pinos están ahí enfrente. Sí, sí, sí. Toda, tío, toda la cuesta, tío. Toda la... Hostia, pues esta de aquí no me equivocaba. Yo eso te asomas y caes ahí en picao, ¿eh? Te metes una hostia. Hola, ¿cómo estás? Y te metes una hostia que flipas. Es una barbaridad. A ver si vamos a los arruís. A ver si vamos a los arruís. Sí, 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 sí. Todavía no los hemos visto, ¿eh? Llevamos ya unas semanas saliendo. Yo lo vi el primer día, tío, que salí solo, colega. Primer jueves, que luego ya viniste a su... Ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí me deja sorprendido, tío, el fin este. Pues cuando empiezas abajo... Cuando empiezas ahí en la... En la esto, coño. En la tabola forestal, eso no es CIE. No, no, eso todavía no, claro. Estamos en la sierra del CIE, obviamente. Sí, pero el CIE es esto. Claro, el CIE realmente es esto. Parece que lo que hay que cruzar y para cruzar no hay senda. Claro. Pero se ve, desde aquí abajo se ve. O sea, que la entrada... Sí, la puerta es la puerta. El portal es este. Sí, la puerta es la puerta. Hay que escalar un poco. Pues eso le dicen la rápida, porque mira, ya estás aquí. Sí, se supone que es la más directa arriba, ¿no? La directa o la rápida, es que no sé lo que le dicen, tío. Yo creo que me suena la directa, ¿eh? La directa, ¿verdad? Sí, sí. Más que rápida, sí. Luego cuando vea el vídeo tu amigo Javi se reirá de nosotros. ¿Por qué? Pues de aquí ignorantes, no saben cómo se llama. Sí, Javi. Con los que sales. Ahora me aparto, pasa tú, Antonio. Esto es lo que hay en este mismo rollo, por donde subían en la carrera que vimos en el otro día europea. Sí, sí. En Frente de Finestral, Puig Campana. Puig Campana, piedra así suelta, pedregales. Así, así. La subida dura, así está, tronco. Aquí parecía que no había senda y mira dónde está, ¿eh? Sí, sí. Parecía que se terminaba ahí, ¿eh? Esto lo vamos a mandar al National Geographic. Me ha ayudado a dar un premio retirado. Por aquí suben, ¿eh? Sí, sí. Está suelto. Por aquí subían corriendo. La carrera es el que hace todos los años de montaña. Pero esta es la más floja, ¿eh? Luego hay otros subidones por ahí que flipas. Pues imagínate esto. Salen desde la puerta del Metropol, desde la... Hostia, esto es heavy, ¿no? Espérate, ahora ya verás por dónde suben. Pero esta es una de las subidas de las cinco cumpres que hacen. Sí, sí. Es una barbaridad los muchachos lo que hacen, tío. El valor que tiene, acabarlo, ¿eh? Si llegas de los cinco primeros ya te das una paja. ¿La ves ahí en medio? Sí, sí. Y llegas hasta la senda. O sea, llegas hasta dentro de la cueva. ¿Dónde está la senda? Ah, vale. Y llegas hasta dentro de la cueva. Y hay capas. ¿Todo eso del suelo lo ves? Sí, sí, sí. ¿Ves? Las famas amarillas es la que habrán caído hace a lo mejor tres meses. Se van cayendo, ¿no? Sí, pero además que se veían las capas como caían, ¿eh? Ahí está el dentro y te va a caer una loncha de esa encima. Yo tiré una piedra y cayó, no cayó la loncha, pero cayó tramos. Y tiene su riesgo, ¿no? Por eso te iba a decir luego, te iba a decir, de ir por allí, en la cueva. Pero es que de allí para acá no hay sentido. Tienes que ir a la cueva. Vale, vale, sí. ¿Ves? Te iba a decir, vamos, porque yo estuve, el otro día estuve ahí. No, está muy escarpado. Sí, sí. Y entonces, es que no hay senda, ¿eh? No, 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 fíjate cómo está eso. Claro, por eso es que ahí no hay sitio. Está muy jodido. Pero mira, la cueva más chula. Vigén de mulgo. Dios mío. Sí, bueno, es que es la misma, va para la misma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos más cerca de Dios, ¿no? Yo se lo puse a ello, en un buzón. No mires para abajo, que es peor. Subido por la parte B. Que buena leche. Cuidado, cuidado. pero luego es que se te complica también huevos hoy ahora voy yo como se dice edificio valenciano es difícil o sea que esto estará a unos 1.000 no llegará a 1.200 ¿no? abajo de la flecha ponía 1.127 si aquí ya vemos todo alicante el hotel sol el gran sol el gran sol mira el maimot si, si, si mira que bonito aquí ya se recortan las enterras a la izquierda el maimot es que me lo ¿nees? tms no no sí tms no 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 Tiene que tener una minica de pan, tío. Me lo acabo de zampar todo el bocata. No tenemos nada, tío. Amiguito, no hemos zampado todo el bocata. Ven aquí, ven. Pues este está medio amaestrado ya. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Este le pone una catalana y se la rea. Venga, venga, ahí va, ahí va. ¿Lo estás grabando? Sí, sí, sí. ¿Se ve bien o no? Sí, ahora verás. Hazle un... Azul. Es de la casa BMW. ¿El qué? No, no, esto es... BMW V10. No, eso es el modelo. Ya ves dónde van a parar esos. Estos van a tener una discusión. Luego, dentro de una hora... Esos no saben ni por dónde van. No saben ni por dónde van. No, 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 no. Parezco ya Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Era así? ¿Eh? ¿Eh? Sí. grabando aquí la fauna del CIS Bueno, ¿cómo ha ido el almuerzo? Buen Deluxe Como todos los jueves al sol Ay, ay, ay Como todos los jueves al sol Buen vino Aunque hoy no hay sol, pero bueno Bueno, es el jueves al sol Cuando él habla así, como no le hace gracia Claro, porque vas a tu ritmo Dices cosas que a ti se te ocurren en ese momento Y ya no se lo cree Y se boquea ¿Cómo son las mujeres? No me digas, colega, que es el cumpleaños de Eva Y no compré el cava para ponerlo frío en la neberica No, fue ayer, fue ayer Bueno Vamos a ver, mira la solera Qué guapo, tío Ya con esto Javi ya lo dice todo, eh Mira a ver dónde está, colega Siempre están aquí Las dos veces que pasa por aquí Las dos veces estaban ahí, tío Las dos veces aquí En el ba... ¿Esto cómo es? ¿La garganta? Sí ¿Eh? La garganta profunda Sí, profe Sí, el mismo modo de un super Andy Sí Pero todo con la cabeza mirando para acá, eh Sí Están un poco asustadillos ya, eh Sí, pero... Sí Ahí es que se ve que saben que no hay salida, tío Encima, como ahora no hay tráfico, estos estarán más tranquilos que la hostia, eh Es nevado, que me quedé flipando Dijo, este pino va a ser mío Por aquí bajaba el pismo de... de Eva, eh ¿Estás bien? Sí Por aquí bajaba Por aquí bajaba Declado Y köpe Es el propio